Permítame que recuerde a estos efectos del mundo de la ciencia y la investigación. Digo porque se suele olvidar que antes del plan de ciencia, tecnología y innovación hubo unas líneas estratégicas y una, que aprovecho cada vez que puedo para recordarlo, de aquellas líneas muy básicas, muy iniciales, era que en el mundo de la ciencia teníamos que hacer un esfuerzo especial, todavía mayor, que en el de la tecnología y la innovación en Euskadi para lograr ponernos en el periodo de planificación, es decir, hasta el 2015, al menos en la media de los mejores países de la Unión Europea en materia de ciencia. Y uno de los mejores ejemplos para esto se está produciendo en este momento. Pasado 3 de febrero, en el marco de Euskampus, proyecto estratégico de la Universidad del País Vasco, promovido por la corporación Tecnalia y el Donosti International Physics Center, se lanzó el programa Iles Burdeos de la mano de la Universidad de Burdeos. Tiene el objetivo de dinamizar el campus transfronterizo y para hablarnos de este importante proyecto, pedimos que suba al estado Igor Campillo, que es el director ejecutivo de Euskampus Fundación. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, deciros que esta presentación no es la que tenía preparada para esta tarde, así que tendré que improvisar y articular un discurso sin el soporte ni estar aumentado por la pantalla. Bueno, quería recordaros que el pasado 18 de noviembre apareció una noticia Andella, en la que se hablaba sobre el efecto que había supuesto el proyecto Euskampus y la Universidad del País Vasco, Oscar Rarico Universitat A. Y de todo ello yo me quedo con el subtítulo que tenía esta noticia, que decía que el proyecto Euskampus ha sido un revulsivo para la Universidad del País Vasco en los dos años que lleva ejecutándose. Y yo la verdad es que me quiero creer esa noticia, porque al fin y al cabo estoy al frente de este proyecto y la verdad es que si miramos los indicadores que se desgranaban en el artículo y que quería haber mostrado aquí en una tabla, pues efectivamente la verdad es que el proyecto Euskampus efectivamente ha supuesto un notable avance en los principales indicadores de la Universidad, básicamente la formación de posgrado, es decir, la Universidad C ha sido la primera universidad en todo el Estado que ha tenido el mayor número de programas de doctorados convención hacia la excelencia, tiene más tesis internacionales que las que tenía hace dos años, el número de publicaciones ha crecido, las publicaciones en el primer cuartil las han incrementado en un 20%, los proyectos europeos que están coordinados por la universidad o por Tecnaria como parte de esta agregación pues también han aumentado significativamente. Y la verdad es que, bueno, pues todos estos indicadores están ahí y la verdad es que son muy importantes para la universidad. Yo me quedo con un comentario, solo había un comentario en esta noticia que decía que este es uno de los mejores caminos en esta crisis. Se refería obviamente a lo que aparecía con todos estos indicadores. Y a mí no me cabe ninguna duda de que esto es así, pero no dispongo de tiempo para poder ahondar en este tema. Ahora bien, lo que quiero destacar sobre todo es que dos años es muy poco, dos años es muy poco para medir el efecto que puede tener un proyecto como Scampus. Se ha dicho antes en la introducción que al final apuesta por la innovación es una carrera de fondo, es una carrera de largo plazo, y el impacto que puede tener un proyecto como Scampus al final se tendrá que medir también en largo plazo. La cuenta de resultados siempre será, bueno, pues con el paso de los años, y no exclusivamente en el horizonte de 2015 que es el que tiene este proyecto. Y para ilustrar realmente lo que supone el proyecto, más allá de los cuadros de mando que podamos mostrar en una presentación, me gusta recurrir a una imagen, a un ejemplo, y es la transformación que ha sufrido Bilbao durante los últimos años. Si miramos una imagen que tenía muy bonita aquí, derivada en los años 70, y vemos la zona de Abandibarra, vemos pues una zona industrial, bueno, con un cierto toque de decadencia, y sin embargo si vemos esta misma imagen de Abandibarra en el año 2011, unos cuantos años después lo que vemos es, pues una zona regenerada, preciosa, muy bonita, con unos edificios singulares, y que, bueno, pues al final lo que han supuesto para la ciudad, que ha sido, ha aumentado el número de visitantes, la ciudad está obteniendo premios y menciones internacionales, como todos sabéis, y además ha constituido un revulsivo para que la ciudad de Bilbao se esté reinventando constantemente. Y todo esto ha sido posible porque los propietarios de los terrenos que había en esa zona de Abandibarra, nos han puesto en común, generan una entidad, que es Obibarria 2000, para que desarrolle un turbol plan urbanístico. Pues el Proyectus Campus es realmente lo mismo que esto, es un proyecto de transformación, en este caso, no estamos hablando de un proyecto de regeneración urbana, no estamos hablando de algo hard, de algo de edificios, estamos hablando de un proyecto, en este caso, de una ciudad de conocimiento, en el que, vamos a decir, los principales propietarios de este conocimiento, la universidad, Ternaria, la Universidad Internacional Existente, otros centros de investigación, ponen sus terrenos de conocimiento en común, y bajo un proyecto, en este caso no es un plan urbanístico, ese Proyectus Campus, pues al final lo que van a conseguir es, bueno, lo que buscan es la regeneración, la transformación, en este caso en particular, de la Universidad del País Vasco y de sus socios. ¿Qué estamos consiguiendo? Al igual que con Bilbao, estamos aumentando, queremos aumentar el número de estudiantes y investigadores que vienen a la universidad, queremos obtener también un reconocimiento internacional, aparecen los rankings en posiciones destacadas, y obviamente este es un proyecto que es un proyecto de reinvención constante de la universidad. Realmente, lo que estamos buscando, lo que estamos propiciando, es un proyecto de innovación social dentro de la universidad, que traiga un cambio cultural en la forma en la que se hace la investigación, en la que se plantea la oferta formativa, e incluso en la manera en que la universidad se plantea su responsabilidad social. Y esperamos que, además de contribuir al cambio de la universidad con el tiempo, contribuyamos al avance del País Vasco como referente de la innovación.